Este viernes arranca en Almoradí la 29ª edición de la Feria del Automóvil de Ocasión. Un espacio donde se ofertarán más de 300 coches de todo tipo, nuevos, seminuevos o de kilómetro cero. Y lo más importante, con precios para todos los bolsillos. Desde este viernes y hasta el próximo domingo 29 de octubre, la Plaza Ciudad de Servicios de Almoradí acoge la 29ª Feria del Automóvil de Ocasión. Más de 300 coches de diferentes precios, entre 6.000 y 60.000 euros, estarán expuestos en este espacio durante todo el fin de semana. Es una buena ocasión para los que quieren comprar, por los precios. Tenemos unos precios especiales que ya afinamos. Llevamos un tiempo ya bastante prolongado buscando los coches más especiales para el momento más especial. Y tenemos también todos los protocolos para poder facilitar la venta en lo más rápidamente posible. O sea, financiar, gestionar, hacer todo eso para que sea rápido y eficiente. La feria estará abierta en horario ininterrumpido de 10 de la mañana a 9 de la noche. Contará con seis concesionarios de la asociación que ofrecerán todo tipo de coches. Nuevos, seminuevos, de kilómetro cero y de ocasión. Todos los vehículos contarán con la garantía de concesionarios que trabajan en la localidad desde hace más de dos décadas y los clientes dispondrán de un servicio de financiación directamente en la feria. Su cercanía y el trato al cliente les diferencia de las grandes plataformas de distribución de coches. Y para nosotros tenemos una cosa diferente, creo, a lo que son las grandes plataformas de distribución de vehículos, que son que nosotros tenemos un trato más personalizado y casi donde, bueno, para los demás termina la gestión en una venta y para nosotros siempre hemos venido con la intención de querer hacer clientes. Entonces, donde los demás terminan, nosotros casi es nuestro principio. Ahora es lo que queremos, nosotros queremos empezar ahí, ¿no? Y de hecho tenemos muchos clientes que compran, pero luego continúan siendo nuestros clientes, ¿no? Esta feria se ha convertido en referente en la comarca por sus precios, calidad, servicios y atención a la hora de comprar un vehículo. Gracias.